hola saludo como están ustedes por aquí le tengo dos productos muy favorables para la salud que la quinoa y la chía y vamos a hablar de todo el producto cada uno para que qué función hace en el cuerpo le voy a hablar de la chía es un producto lo ven en supermercado lo ven en comercio donde venden comida naturales miren aquí esto es un sobre lo que le voy a hablar de la chía mayor la chía contiene mayor fuente de vegetales ácidos grasos omega 3 contiene antioxidantes proteínas aminoácidos vitaminas minerales fibra y se pueden consumir con cualquier otro producto o se lo puede consumir sola como ustedes se contiene cinco veces calcio más que la leche de vaca no no aporta el triple antioxidante de los que el barándano y tres veces es más rico en hierro que la espinaca es perfecto para lo anémico para eso sirve la chía contiene proteínas más que la verdura contiene el doble de fibra que la avena que usted conoce también aporta dos veces más potasio que un plátano y evita la calvicie para eso es la chía pues ya ustedes saben señores a comer chía porque es muy bueno y es muy delicioso yo la tengo en agua y para ahorita tomármela así sola en agua y aquí tengo también tengo la quinoa mirenla aquí que es de la misma compañía y como ya miren aquí y le voy a hablar de los beneficios de la quinoa que se parece a la chía los beneficios de la quinoa son los siguientes posee un alto nivel de proteína están compuestos por minerales calcios hierro magnesio vitamina c e b2 b1 y ni inicina fósforo es rica en aminoácidos e influye en el desarrollo del cerebro la quinoa en el desarrollo cerebral y contiene un gran y contiene rico omega 6 esto tiene un omega 3 la quinoa ok es antioxidante es un alimento que usan los deportistas ayuda a fortalecer el cabello cuida tu cuerpo hidrata tu piel ayuda a reducir la migraña y anti y es anti estrés esto es un anti estrés natural ya ustedes saben cómo usar la quinoa pues señores le hablé de todo producto para si no lo tienen que lo compren es muy bueno muy saludable mirenlo aquí es orgánica mirenlo a quien te lo dice pues ya ustedes saben señores a consumir quinoa y a consumir chía es muy favorable para la salud y yo la estoy comiendo pues cuando vean este vídeo comprenla recuérdense y la venden en supermercado y la venden en productos que venden cosas naturales no son muy caras y bueno espero que la pasen bien y nos vemos otro vídeo será hasta la próxima bye bye señores bye señores